El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había creado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la Buena Nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Brevemente sentados. Hoy en día tenemos un serio problema con respecto al amor y confundimos esta palabra con una facilidad increíble. Incluso para nosotros podemos decir, amo mi trabajo, como amo mi perro, como amo a mis hijos. Y eso usamos la misma palabra. En griego había tres palabras, para descifrar esta diferencia. El eros, el filios y el ágape, que hablaba de diferentes niveles de amor. Hoy en día, pues, a cualquier cosa, cualquier sentimiento, cualquier situación o relación, se le llama amor. Y incluso se habla de un amor entre personas, por ejemplo, del mismo sexo, no sé, de tal manera que incluso se alega y se dice que todos tenemos derecho al amor, a ser amados y a poder amar. Y estoy de acuerdo. El problema no es ese. El problema es que no entendemos lo que implica el amor. Y un amor verdadero implica compromiso, implica responsabilidad. E implica sobre todo lo que es la obediencia. Porque no puede haber amor libre. Porque entonces ya no es un amor verdadero. El amor verdadero implica sacrificio, compromiso, renuncia. El verdadero amor. Y por eso, hoy en día, la gente, pues, cree que ama. Y, pues, pocos descubren su incapacidad verdadera de amar. ¿Por qué? Porque, bueno, primero somos criaturas, estamos limitados. Y, pues, nos ganan mucho las emociones, nos ganan mucho los miedos, nos ganan mucho los problemas, nos ganan mucho las necesidades. Y en la relación o en la forma de vida que el Señor nos invita, no es otra cosa más que con la obligatoriedad. Si es que tú quieres amar. O sea, no es amor y, bueno, me vas a atender, me vas a hacer lo que tú quieres o cuando tengas ganas. No. El Señor lo deja muy claro y lo deja también muy claro en su palabra. Por ejemplo, en esta primera lectura que estamos leyendo toda esta semana de San Juan, que nos habla precisamente, decíamos, que primero que nada redescubrir que si nosotros podemos amar, por ejemplo, en este caso a Dios, es porque Él nos amó primero. Nosotros, como criaturas, no podríamos amar si no somos amados primero y esto yo lo comparaba ayer con los hijos. ¿Quién ama primero? ¿El hijo a la mamá o la mamá al hijo? Pues la mamá al hijo. Ya el hecho de haberlo concebido y el hecho de no matarlo y el hecho de tenerlo, el hecho de crearlo, de cuidarlo, de alimentarlo, ya eso es un acto de amor. Es primero el amor de la madre al hijo que del hijo a la madre. Después el hijo aprende a ser amado o aprende a ser odiado, a ser rechazado y esto todo lo hemos visto en algunas personas que fueron resultado de un intento de aborto o de maltrato físico de niños o de abandono o no sé, de cuestiones de daño psicológico porque los papás no saben amar y saben golpear y aman más por ejemplo el alcohol, la droga o no sé, muchas otras cosas que a los propios hijos. Entonces, es interesante esto porque en el planteamiento que hemos estado viendo toda esta semana, San Juan nos vuelve a recordar, dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, no hay vuelta de hoja. Y el hecho que incluso yo pueda amar como madre a mi hijo no viene de mí, no viene porque yo soy bueno, viene a su vez porque, pues obviamente mis padres me amaron y si no me amaron ellos, me amaron pues los que me adoptaron o los que estoy teniendo. Pero sobre todo, la fuente de todo eso es Dios porque Dios es el amor. Entonces, la fuente de todo lo que yo pueda sentir que le llamo amor viene de Dios. Dios es el amor. Entonces, si yo puedo amar a alguien, si yo puedo experimentar el amor como madre a mi hijo o como padre a mi hijo o como hijo a mis padres o como hermanos o como amigos, si, viene de la relación con la persona pero también viene la situación de que esa persona nos falla, esa persona nos puede traicionar, esa persona nos puede abandonar y entonces nos damos cuenta que nuestro amor no es perfecto. ¿Por qué? Porque está condicionado a como me traten. ¿Por qué voy a seguir amando a este desgraciado o a esta vieja o a este señor o a esta señora o a este pseudo amigo si ya no me aman? No estoy obligado entonces. Y nos vemos entonces visualizando una situación de que nuestro amor siempre está condicionado. Siempre. Porque somos criaturas. Pero cuando descubrimos todo lo que podemos vivir en el amor que Dios nos da. Entonces podremos llegar a esa perfección entre comillas perfección pero perfectibles de poder amar aunque no me amen. Y esto habla ya de ese crecimiento, habla de esa madurez, habla de ese descubrir que obviamente esto surge de saberme amado por Dios. Y va supliendo, va rezanando, va fortaleciendo mi amor humano, mi amor como persona a otras personas en todos los niveles como familia, como amigo, como compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante porque el planteamiento es el amor y precisamente este amor viene de Dios por primero. Así como les decía, el amor de un hijo a una madre viene porque la madre normalmente, normalmente amó al hijo. Aunque hay casos en donde los hijos aman aunque los padres no los amen. Pero bueno, y dice San Juan, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso porque pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve. O sea, ¿cuál es otra vez? ¿Cuál es la fuente verdadera del amor? Dios. Y si yo digo que amo a Dios entonces quiere decir que me alimento de Él. Pero si yo puedo llegar a odiar a alguien y me quedo con ese odio entonces he cortado o nunca he tenido esa relación de amor con Dios. En primera no me he dejado amar y segunda tampoco lo he amado a Él. Y ahí es donde San Juan nos dice somos unos mentirosos. Entonces hay que ver hasta donde hemos sido mentirosos en nuestro amor a nuestro prójimo. Y también el de ay si yo quiero mucho a Dios y yo creo en Dios pero realmente pues no porque no es porque estoy siendo mentiroso. No puede más mi amor a Dios en mí que mi odio a mi hermano o que mi resentimiento a mi hermano. Entonces ahí hay un problema. Bueno ese es uno de los planteamientos. Y luego dice es un mentiroso pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve. Además Jesús nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios que ame también a su hermano. Entonces si yo digo que amo a Dios la lógica es tengo que amar a mi hermano. Pero padre si a veces no siento no siento que pueda amar que bueno porque el primero y aquí es donde entra la diferencia del verdadero amor no es sentimiento no es siento bonito. El verdadero amor va por arriba de lo que siento porque es una decisión que puede llevar a veces sentimiento y a veces no tengo el sentimiento bonito pero decido amar porque es un acto de mi voluntad. Y por eso yo les decía que con qué facilidad confundimos la palabra amor y a todo le digo yo amo yo amo yo amo yo amo pero realmente repito está más ligado a lo que estoy sintiendo a mi estado de ánimo a mi gana para poder decir te amo. Cuando es un acto de voluntad sé que esta persona esta situación me va a doler y a lo mejor me va a traicionar y a lo mejor me va a herir pero de aún así yo decido amarte pero como entonces puedo amar a alguien tengo que apapacharlo tengo que besarlo tengo que decirle mi cochita preciosa o tengo que permitir que me siga lastimando porque son los extremos no en donde bueno te amo y entonces te voy a chiquear te voy a apapachar o te amo y como te amo te tengo que permitir que me maltrates me golpes no no por eso yo les decía que el verdadero amor siempre va pegado no es bueno no pegado es la unión porque el verdadero amor no puede ser solo si no hay un compromiso si no hay una obediencia porque entonces va a estar supeditado repito a nuestra condición y a poco no a veces incluso nos caemos gordos nosotros y nos sentimos que gacho soy soy un desgraciado a veces porque seré tan mula porque seré tan terco porque seré tan soberbio entonces creo que hay mucho para poder meditar entonces dice el que ama a Dios que ame también a su hermano ok la fuente es Dios tengo que aprender a amar a pesar de lo que sienta pero que hago con lo que siento si esto pues es así bonito sería que a pesar de que tengo ganas de agarrar a cachetadas a Cecilia pues no la agarro a cachetadas pero mejor la agarro a cachetadas y ya después me saco todo mi estrés y todo eso ya bueno ya después le curo las cachetadas no tampoco se trata no debo sentir no debo de sentir no debo de sentir porque explotamos nos volvemos una bomba de tiempo y dice no yo no yo no debo sentir esto yo no debo de hacer esto yo debo de aguantar y entonces te vas quedando con todo eso y de repente como cuando está algo a tensión por ejemplo una un globo de agua que está así a punto de tronar y tú nada más lo tocas y explotas entonces eso no es tampoco la forma veamos como nos lo dice nuestro querido San Juan dice todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios entonces el amor verdadero tiene que ir acompañado de la fe porque porque precisamente yo como criatura no puedo amar no puedo hacerlo por mis limitaciones por mis emociones y por todo y creer que Jesús es el Mesías que significa que sea el Mesías que viene a liberarme que viene a darme todo aquello que yo necesito para lo que se me está pidiendo es como como les digo te pido algo pero antes de que te lo pido te doy la herramienta para que lo hagas por ejemplo ahorita que no están haciendo la jardinera ahí para la capillita de adoración se hizo una jardinera muy bonita entonces pues para que me la hagan primero tengo que comprar el material o darles el dinero para que compren el material porque no lo van a hacer de la nada si entonces precisamente el Señor nos da la fuente para poder hacer lo que después nos va a pedir y la fuente es el Mesías es Cristo que viene a llenarnos que viene a salvarnos que viene a liberarnos pero viene a darnos mandamientos viene a darnos mandamientos no son sugerencias no son opciones no es si tienes ganas obligatoriedad obligatoriedad para que tú puedas vivir el verdadero amor si no hay esos mandamientos si no hay esa obediencia pues no puedes amar amarás pero imperfectamente ilimitado repito a tu estado de ánimo a tus emociones y a tus necesidades todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este hablando de los hermanos conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios entonces amamos a los hijos de Dios porque amamos a Dios hasta ahí pues son palabras son palabras hechos necesito hechos y por eso viene el planteamiento conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos entonces ¿cuál es la forma plena de amar? cumpliendo lo que Dios me pide ¿y qué significa eso entonces? que tengo que vencerme a mí mismo para agradar lo que Dios pero es que no puedo sé que no puedes porque estás atado o estás anclado a lo que sientes repito las emociones no son malas pero tenemos que encontrar que hay emociones que nos anclan que nos limitan y que desgraciadamente si las guardamos si las dejamos crecer pues nos dañan por eso constantemente el Señor nos da herramientas para poder hacer lo correcto ¿y cuál es una de ellas? perdonar perdona a tu hermano si a la hora de presentar tu ofrenda recuerdas que tienes algo en contra deja tu ofrenda y ve a ponerte de acuerdo y puedas sanar esa situación con tu hermano para que tú puedas entonces mucha gente pero padre y por eso es nuestro trabajo es enseñarles cuando uno está enfermo el médico receta un tratamiento pastillitas o por ejemplo ahorita con mi mami que se le baja mucho la oxigenación pues hay que ponerle oxígeno si no se le pone oxígeno pues se pone más malita entonces o el diabético o el hipertenso cada cierta hora cada ciertos días se tiene que estar tomando su pastillita la vida espiritual es lo mismo si no me tomo la pastillita de la sanación si no me tomo la pastillita del perdón si no me tomo la pastillita de procurar la confesión cada cierto tiempo si no me tomo la super pastilla de la eucaristía y aprendo y entiendo lo que esto implica pues no podré yo amar como le demuestro mi amor a Dios con los mandamientos que se resumen en dos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo y todavía Jesús no lo plantea más intensamente aménselos unos a los otros como yo los he amado entonces necesitamos entender el amor entre más yo cumpla los mandamientos más fuerte me haré en el amor más capacitado estaré para amar más fortalecido y si no pues obviamente terminaré pues como desgraciadamente ahora se vive amando con las palabras de amor pero no con los hechos no con las obras del verdadero amor por eso es importante que dice lo dice dos veces conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos pues el amor de Dios consiste consiste oiganlo bien el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos para poderme dejar amar tengo que cumplir para poder dejarme amar y cuando digo que Dios no me está amando más o me está amando menos no Dios me ama igual el problema es que yo no me dejo amar por él como la mamá o el papá que le dice al hijo no hagas esto mira te va a hacer daño tú le estás diciendo esto porque lo amas y porque quieres hacerle el bien pero tu hijo soberbio o tu hija soberbia dice no quiero pues va a vivir las consecuencias de no dejarse amar por ti tradúzcanlo de no yo me estoy dando a entender o me están me están tirando de a loco verdad por no obedecer lo que le estás diciendo si mamá te dice te va a hacer daño eso y tú dices no me pasa nada y te lo tragas pues te vas a enfermar tu mamá no te dejó de amar porque te lo hayas comido pero tú vas a vivir las consecuencias de lo que te comiste entonces es precisamente Dios puede Dios nos ama siempre pero él quiere que vivamos ese amor en plenitud podemos decirle que no Dios no me deja de amar pero yo le estoy rechazando yo estoy rechazando lo que él me quiere dar y aquí no es una salud física que también es parte estoy rechazando la plenitud de mi ser estoy rechazando la plenitud de su gracia del Espíritu Santo que habita en mí para que actúe y entonces entre más yo me dejo amar por Dios es solamente obedeciendo no hay otra forma de dejarnos amar por Dios dejémonos de tonterías el que no obedece a Dios no se deja amar por él aquí no es obviamente Dios no nos va a obligar él da mandamientos y el que quiera obedecerlos bienvenido y el que no pues va a vivir las consecuencias de una diarrea espiritual imagínense tener diarrea espiritual no aguantas nada perdónen la comparación pero es para que quede más claro cuando traes tu diarrea si ahorita yo traigo diarrea salgo corriendo porque no aguanto y bueno cuando viene un problema cuando viene una situación te da diarrea espiritual y explotas te pones deprimido te pones triste te pones enojado no sé porque porque no puedes contener no puedes soportar porque no has aprendido a dejarte amar el que se deja amar por dios y el que ama dios se traduce solamente en cumplir los mandamientos obviamente esos mandamientos que se traducen esos dos y que obviamente tiene que ver en pues no dejarme llevar por el deseo no dejarme llevar por el odio no dejarme llevar por el materialismo no dejarme llevar por nada a pesar de que yo lo quiera a pesar de porque incluso hay gente y lo ha oído muchísimas veces dios quiere que yo sea feliz es un argumento que pues si dios quiere que sea feliz pero que tipo de felicidad la que tú quieres o la que dios quiere para ti y vuelvo al ejemplo de los papás si es que yo soy feliz si me drogo yo soy feliz si me si soy asesino si soy violador si yo soy feliz si hago lo que se me pega la gana y el papá o la mamá le dice pues eso no te va a hacer feliz hijo eso no te va a hacer feliz está satisfaciendo tu deseo pero eso no te llevará a la plenitud por eso es tan importante que entendamos el verdadero amor y por eso hay tanta gente que cree que ama Dios que cree que se deja amar por Dios pero vivimos en una diarrea espiritual increíble y que nos está limitando y obviamente pues nos aleja del verdadero amor sus mandamientos no son pesados porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo otra herramienta importante para meditar para que me sirven los mandamientos para vencer al mundo y cuando se refiere al mundo no se refiere a la creación se refiere a todo aquello que me aleja de Dios y todo aquello que me aleja de Dios es alejarme de su amor es alejarme de su bendición alejarme de él mismo por eso el amor los mandamientos y la lucha por el alma es lo mismo el que ama a Dios y el que se deja amar a Dios aprende busca quiere obedecer los mandamientos que lo hemos traducido en lo que se llama adoración que es la adoración la adoración es hacerlo todo por Dios en Dios y para Dios buscarlo agradar a él y si yo busco agradar a Dios si yo busco hacer lo que Dios me está pidiendo pues entonces entro en la batalla espiritual contra los enemigos del alma cuáles son los enemigos del alma el mundo la carne y el demonio por eso vean la importancia de dejarse amar por Dios porque incluso los apóstoles todavía cuando estuvieron con él no se dejaron amar por Dios porque lo obedecían sí pero todavía no lo amaban lo amaban humanamente lo amaban emocionalmente lo amaban porque veían el poder que tenía pero cuando él no se defiende él muere como un perdedor todos les entró pánico todos salieron huyendo hasta después con el Espíritu Santo van a entender el verdadero amor y a partir de ahí esos cobardes porque fueron cobardes como tú y yo se convirtieron en valientes que fue el amor de Dios el Espíritu Santo que los llenó a tal grado que fueron capaces de obedecerlo aún a consta de su propia vida de su propio bienestar entonces dejémonos de cuestiones romanticonas con Dios y emocionales que esto desgraciadamente lo hemos visto mucho en este tiempo de Navidad y que hasta las películas bonitas de Navidad que todo sale bonito que todos regresan que todo así el milagro de la Navidad como si fuese algo no estamos en una guerra estamos en una lucha y el que no obedece se aleja se condena se pierde ojalá que de verdad cada uno aprendamos amar a Dios dejarnos amar por él y entonces si podría amar al otro y estaré preparado para la guerra que se está librando por nuestras almas vamos a hacer un momento de silencio que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado un momento de silencio Gracias.